Hablamos al principio del tema de César el Abusador, en las campañas políticas, las campañas sucias, las cosas bajas que se hacen en política, detractando a un candidato que está arriba o que está abajo, es ya hasta tradición en nuestra República Dominicana. Cuando se está llegando una fecha como ahora, para el día 16, que es municipales y regidores, se dejen muchas cosas en contra de un candidato. Por ejemplo, hace unos días salió algo del propio Abel Martínez en un canal de televisión local y él intimó, y yo hacía la gran pregunta, ¿lo están difamando? ¿Son con fábulas, con cosas mentiras? ¿O simple y llanamente están relatando lo que realmente él dijo o hizo? Era mi pregunta. Entonces, en el día de hoy, vamos a aclarar aquí también, lo que se llama ahí Televenba, en Instagram, pertenece a, mira cómo voy a cuidar, no voy a decir que pertenece a Abel Martínez porque yo no lo sé, pero pertenece a un círculo y a una corriente muy cercana a Abel Martínez. Entonces, precisamente por las cosas, Cachicha está haciendo una cosa, está poniendo al aire cosas que hace y que ha hecho la gestión de Abel. Así como se han dicho aquí las cosas buenas. Y este que está aquí, y lo vuelvo a repetir, hacía años y siglos, óigame bien a los seguidores, a los detractores de Abel, hacía años y siglos que por esta ciudad, ni siquiera José Enrique Suet, que por esta ciudad no pasaba un alcalde tan dispuesto, tan promotor de esta ciudad, y con tantas cosas bonitas y lindas como la que ha hecho Abel Martínez, ¿verdad? Ya lo he dicho varias veces porque hay que ser coherente. Claro que sí. Pero todas las cosas bien hechas también traen otras, porque él es un hombre, él es una persona, él tiene un equipo y no todo el mundo tiene que ir casualmente a hacer las cosas a la par y bien como las hace él. Entonces, Abel Martínez tiene muchas, muchas, muchas luces, pero también otras sombras. Y no estamos hablando a nivel personal, sino a nivel municipal. Entonces, a raíz de algunas cosas que aquí se han estado diciendo, no específicamente en este programa, sino en la plataforma, entonces ahora sale la bajeza de Telebemba, que pertenece al círculo de Abel Martínez, detectando, o quizás, yo no lo sé, cuando viene a ver, haciendo lo propio. Están relatando algo del propietario de esta plataforma, que es Isaac Villa, y me imagino que también tiene que ver con la vida personal de Doña Heather, de aquí de la empresa. Entonces, ¿qué están haciendo? Yo no sé ni siquiera lo que es, porque nos llegó de último momento, pero están haciendo la bajeza con cosas personales. La plataforma...